En Miele Jardín Yogar te hacen la decoración floral para cualquier evento o te envían ese regalo para una persona muy especial. Tienen gran variedad de artículos de decoración para el hogar, perfectos para decorar tu casa o para regalar, tanto para él como para ella. Y menaje del hogar a la última para hacerte la vida mucho más fácil. Miele Jardín Yogar, acertarás seguro. Pues como siempre Yolanda, muchísimas gracias por tu recomendación. Pues dos acontecimientos deportivos centran la actualidad este fin de semana en el Bajo Aragón. Por una parte, en Alcoriza se va a celebrar la sexta edición del Trail Los Zoquetes, con dos recorridos, uno de 25 kilómetros, otro de algo más de 13 y otro de 6 kilómetros, todos con una dificultad media alta. Y aquí en Alcañiz va a tener lugar el campeonato de baile deportivo. También se celebrará el domingo y tendrá lugar en el pabellón polideportivo Alcañizano. Debido al comienzo de las fiestas del Pilar, muchos deportes federados guardan descanso este fin de semana. No lo hace el fútbol. En tercera división, el Andorra va a viajar hasta el campo del Iñueca buscando los tres primeros puntos de la campaña. En el regional preferente, el Caspe, viaja hasta el campo de la Peña Ferranca. Y el Alcoriza también viaja, en este caso, hasta el campo del Cella, donde también, igual que los andorranos, va a intentar sumar su primera victoria. Y en el grupo cuarto de la primera regional, vamos a destacar los partidos que van a disputar los tres equipos que ahora mismo comandan la clasificación. El Alcañiz, que va a viajar hasta el campo del Valderrobres. El Calanda, que va a recibir en su terreno de juego al Peña Arroya. Y al Barate, que le va a tocar ir de viaje, en este caso, a visitar el campo del Sástago. Pues esto es todo. Tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. ¿Todavía no tienes tu ramo? Pues ven a encargarlo a Miele Jardín Yogar.